Vientos de distintos lados, fuego y agua que cala hondo, entre Comala y Macondo. De los bravos Chilpancingo, allí se quedó su ombligo, buen amigo. En Acapulco de Juárez, su bellísima bahía y su alto mirador, un espléndido orador. De Taxco a Clapehuala, de San Marcos a Iscateopan, de Iguala a Quechultenango, político de alto rango. Tizcla de Guerrero, Jueves Verde con Aguacate y Sardina, haz un atento silencio, ya va llegando Florencio.